La venganza es una de las peores cosas que se puede cometer en este mundo, sin embargo, está se alimenta de uno o varios hechos que marcaron la vida de quien busca saciar este sentir. Un ejemplo de lo terrible que puede llegar a ser una venganza ocurrió en Los Olivos, Perú, cuando un sujeto fue torturado, quemado y asesinado. De acuerdo con Diario Ojo, el sujeto hallado muerto y calcinado dentro de una casa en dicha localidad fue identificado como Giancarlo Camacho Cangalaya de 38 años. Los primeros informes de la policía señalaron que Giancarlo era buscado por las autoridades peruanas desde hace unos meses, pues fue señalado como el responsable de la muerte de Katy Elizabeth Ramos Cisneros y José Miguel Ramos Cisneros, su esposa y su cuñado, respectivamente, quienes fueron asesinados a balazos en Independencia a mediados del año pasado. Diario Ojo señaló que la policía de Independencia había activado la alerta de búsqueda para dar con este feminicida, pues las pruebas periciales arrojaron su culpabilidad. Sin embargo, los uniformados ya no podrán juzgarlo tras encontrarlo muerto ayer por la tarde luego de recibir una llamada anónima en la que delataron un fuerte olor a quemado dentro afuera en la calle. Noticias América informó que la madrugada de este lunes, los vecinos de la colonia Pacífico se despertaron con ese intenso olor por lo que hicieron la denuncia telefónica. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes, notaron que un cuerpo ardía en llamas, hecho por el que apagaron las llamas y solicitaron el apoyo de los peritos. Una vez identificada la víctima, las autoridades llegaron a la conclusión de que este feminicida fue secuestrado, golpeado, torturado, estrangulado y asesinado, la hipótesis arrojó que fue un ajuste de cuentas. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que un par de sujetos desconocidos arrojaron su cuerpo desde un mototaxi para después cubrirlo con telas y prenderle fuego. El oxiso presentaba al menos siete antecedentes penales como robo, abuso sexual, además de los dos asesinatos, sin embargo, nunca hubo una orden de captura. La policía señaló que harán las investigaciones correspondientes para buscar al culpable de este ajuste de cuentas. Con información de Diario Ojo, Noticias América y la crónica fotos de Diario Ojo y Trome anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.